Usted conocerá el cuento, el mito, que del petróleo nace de los huesos de los dinosaurios. Conocerá la historia también, cuento o no, no es cuento. Los diamantes, las piedras preciosas, nacen del carbón cuando es sometido a alta presión. Ese diamante que surgió de un carbón sometido a alta presión, ¿vuelve a ser carbón? Ese petróleo que ahora tiene un tan altísimo valor, ¿vuelve a ser hueso de dinosaurio? Nada se pierde, todo se transforma, pero mantiene su esencia. El diamante sigue siendo, teniendo la misma composición química que un pedazo de carbón. Es necesario ser renovados, es necesario ser transformados, que cambie nuestra manera de movernos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, aunque no cambie. La forma física que tenemos y la forma en que nos movemos en nuestra vida natural.